Pero bueno, esta o sea ya digo la zona más industrial, más avanzada Y necesito, a ver, servicios, vamos a ver Hospital, ¿dónde pongo hospital? El hospital tiene que estar en una zona céntrica Como por ejemplo aquí En todo el puto medio Los bomberos pueden estar un poco más alejados, tal vez Pero cerca de la industria Luego tendría que conectar con esto Habrá que conectar la industria A lo mejor lo que puedo hacer es conservar esta industria aquí Que no me gusta, es que está muy en medio Está jodiéndome el avance Pero poner la estación de bomberos es la grande, ¿verdad? La que he cogido, sí En una zona que conecte con la industria Porque ahí van a estar la mayoría de los incendios Y la policía sí que puede estar en una zona más o menos céntrica De hecho, al lado del hospital Para que la gente no se ponga a robar medicamentos Perfectamente Vale Y me da buena cobertura Y además la felicidad llega hasta la casa de Pau Gasol Que es lo único que importa realmente ¿A que sí, Pau Gasol? ¿Cómo te va? El vecino este también ha mejorado la casa Sierra Nevada ¿Qué le importa, Sierra Nevada? Pau Gasol está a punto de subir de nivel otra vez Va a subir mucho de nivel ¿Quieres un colegio o algo al lado tuyo? ¿La universidad te la pongo cerca para que los chiquillos puedan ir? Claro que sí, hombre Faltaría más Ahora Voy a reservar De hecho, la universidad ¿Sabes lo que voy a hacer? La voy a poner Pegando a la circunvalación esta Que esté con una calle importante Voy a hacer una salida aquí nada más que para la universidad Y la intentaré poner más o menos por ahí cerca del medio de la ciudad Para que tenga más influencia Que la gente puede ir a la universidad Que luego se queja Mientras tanto, para esta zona de aquí voy a poner un instituto por lo menos ¿Dónde tenemos educación? Ups ¿Dónde se ha ido mi dinero? Voy a poner un colegio para los chiquillos Suficiente Espérate Que no me echen las áreas ¿Cuáles serán áreas residenciales? Todas estas de aquí, ¿no? Vale Pues un colegio aquí en el área residencial esta de aquí abajo Un colegio aquí ¿Qué os parece? Ya pondréis instituto o alguna cosa Cuando vayáis ampliando Que tampoco tengo tanta gente Como para estar utilizando ahora las zonas de alta densidad Pero bueno A ver Me he quedado sin dinero Ya no... Me he quedado sin dinero Ahora mismo no es lo más inteligente quitar esta zona de aquí arriba Y conectar esto de aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a... No, no voy a poder ¿Puedo mejorar las calles estas del vertedero? Que creo que no voy a poder Mejorar a este tipo de calles ¿Cuáles eran? Las de la circunvalación estas eran de cuatro con arbolillos en el medio No me va a dejar porque este espacio ya está ocupado Lo imaginaba Esto va a ser muy cutre Muy, muy cutre Pero vamos a ampliar la circunvalación Utilizando la carretera de la mierda Nadie va a pasar por esta zona de aquí Supongo Vamos a ver No me está dejando Mejorame hasta ahí por lo menos Y luego sin venir a cuento ninguno Eso Fantástico Vamos a tener que construir alrededor de la industria Y cuando pueda ya lo moveré Ey, no tengo agua Que extraño Joder Vamos a ver He creado todo esto Toda la cuadrícula Y no la estoy usando Tirar el agua por ahí Que no os quiero llover Y tengo que mirar a ver Si no, de agua estoy bien por ahora No estoy teniendo problemas de ese tipo No tengo dinero para tirar el agua Fantástico Tendría que pedir un préstamo solamente para poder construir las cosas que necesito Porque me gustaría cambiar el diseño de mi ciudad Y sobre todo Mainador Ciudad de vacaciones Tenemos que construirla ya Está pidiendo Esta es la costa Esta está pidiendo Que le ponga ahí Edificios Que amplíe el camino este Para conectarme al alineador Construya un puente de alguna forma Y vaya para allá Más pronto que tarde Y por ahora no No estoy pudiendo No tengo dineros Para tirar El agua Porque si no No me van a construir por esas zonas Y bueno Como tengo oficinas Por lo menos la gente Si que Trabaja en industria Porque ya digo Cuanto más Avanzada la educación de la gente Menos posibilidades hay De que se vayan a la industria Asquerosa de arriba No tengo electricidad Ni agua Lo sé Pero la electricidad Acabará llegando Cuando amplíen las zonas Para allá Y el agua Acabará llegando Ahora Cuando me den dinero ¿Cuánto necesito? 1980 Ah, toma por culo Suficiente Mierda Esta zona salió un poco regular Sin agua ahí en medio Pero bueno Vale Bien, 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 bien Agua Como el parque este De Pau Gasol Que cree Pau Gasol ¿Has vuelto a cambiar de casa? Joder, no para, tío Tres familias viven ya Ahora Si antes no Ha invitado por fin A Ricky Rubio Para vivir en 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 Eurovegas Con todo su Su bonita Línea de edificios De industria Con todas las chimeneas Tirando mierda Constantemente En En el fondo Pero pueden mirar al parque Que no está tan mal Pero oígame Bueno, pues nada Casas cada vez más Extrañas Estrafalarias Vale, bueno A ver Centramos en La zona nueva Y Poner parques Y tonterías Súper útil La gente ¿Queréis un parque Para los chiquillos? Enfrente de ¿Dónde está? Gran parque infantil Claro que sí ¿Dónde estaba el colegio? ¿Dónde planta el colegio al final? Que no me acuerdo Ahí No, eso no es ¿Eso de ahí? ¿Dónde? ¿Dónde planta el colegio? Ah, aquí ¿Queréis un super mega parque Delante del colegio? Para que los chiquillos Se salten la valla del colegio Y se vayan al parque Y nunca jamás Paren en clase Por supuestísimamente Vale, mira Ya tiene toda electricidad De alguna forma Salvo esto de aquí Pero pronto llegará Más zonas Necesito un poquillo más De residencial Y va a ser Por aquí Y a ver si consigo conectar De esta forma El El hospital Y los bomberos Los bomberos no Y el Y la policía Con la electricidad Ya eventualmente Y un poco más de comercial Creo que la zona esta de aquí abajo Va a ser la zona comercial Dando con la Dando con la Con la circunvalación esta Que me estaba montando yo aquí Curiosa Y me faltarían Más edificios de oficinas Que acabaré poniendo Eventualmente también Industrias Ya lo sé Pero acabaré poniendo Más edificios de oficinas Ahora Y aunque me pese Vamos a unir Vamos a poner una segunda salida Hacia la industria Para que no se atasque demasiado Por ahí arriba Que supongo que habrá atascos En las entradas Y en la rotonda Esa de ahí Vamos a ampliar un poco La industria normal Perdón Líneas curvas No Aunque me encanten Y pondré más industria Por ahí Y espero que no Moleste demasiado La industria De la zona esta Vale Zona industrial Normalita Por todo lo de ahí arriba Hasta ahí Y por aquí dentro Y necesitaré agua Como siempre Esta vez me he acordado Esta vez No se me ha olvidado Me siento ligeramente orgulloso Vale Bien Siguen viniendo gente Sigue entrando el dinero Por ahora Creo que no he No he tocado a nada Que no debería Y en el riñón Este gigante De ciudad Que tengo Por lo menos No va mal No va mal del todo La cosa Podría conservar Las calles estas De la industria Y crear aquí Mi barrio asqueroso Mi barrio de mierda Puede que pida Como ya digo Como estoy bien de pasta Puede que pida Dos Puede que pida Todos los Los préstamos Que me dan Y construir Y cambiar Toda la ciudad Cambiar esta zona De aquí Comprar una zona nueva Y mudar a la industria A otro sitio Que va a ser aquí abajo O en el monte O puede que los llevemos Al monte Marginados Quien sabe Porque la playa Joder es la playa Siempre se pueden poner Si consigo limpiar esto De alguna forma El rendimiento del prestige Que por algún motivo Ahora mismo No me aparece No me aparece El letrero Sin especialismo Es un momento ¿Se puede especializar A las zonas estas? Leyes Ah y no he puesto Las leyes de urbanismo Ni de nada ¿No? Rebaja de impuesto En zona silencial De alta densidad Rebaja de impuesto En zona de oficinas Nada Esto de los De los impuestos Por ahora Lo voy a dejar Sin tocar Pero bueno Pero esto que pone Sin especialización ¿Cómo especializa ¿Cómo especializo A una zona? Y lo segundo Ya que estamos Con los barrios Esto de aquí No le pertenece A ese barrio Le pertenece A este Vamos a Poner como que Todo esto Si mi ratón quiere Que de vez en cuando Sale loco Pertenece a 5 Al barrio olímpico Aunque tal vez Como es la zona Moderna La zona De alta densidad Tal vez Le pongamos como que Sea su propio barrio La especialización De la industria Con los distritos ¿Con esto En lo que estoy Ahora mismo? Si Estoy en el distrito Pero ¿Cómo lo hago? No estoy seguro Ups Ups Ah si Le había quitado El barrio Por un momento ¿Cómo? Un momento Anda coño Se lo pone aquí Industria forestal Industria agrícola Industria minera Industria petrolera Industria general Si me meten En industria petrolera ¿Puedo ver Donde hay petróleo En el área? No Hombre Siempre podemos Ir aquí Que hay bastante Pero ¿Para qué me sirve? Vaya Tengo 10 Uh puentes Ah no Una presa Puedo construir una presa Y una terminal De tren de carga Y estaciones de tren Ay mierda No he puesto el metro Todavía tampoco En tus Nuevas leyes En tu sexta El pequeño negocio Benefactor de las grandes empresas Muchas cosas Que leía antirrascacielos De eso nada Viviendo a tu última generación Eso es bueno Ah guay Puedo aumentar Uh Pau Gasol Deficios especiales ¿Me han dado alguno? No Estoy A medio de llegar A bastantes de ellos Guau Bastante Me va a costar Pero bueno Vamos a ver Pero no sé Que beneficio tengo Industria general No estoy seguro De que tipo de Ah mira Aumenta ligeramente El consumo de electricidad Aumenta ligeramente Los ingresos fiscales Recursos necesarios Madera Las llanuras Podría Podría hacer industrias Especializadas Por ahí abajo Ah en el lado izquierdo O sea Aquí puedo mirar Mis recursos Vale Como miro los árboles Felicidades Felicidades a los ciudadanos Todos estupendamente bien Salud Ahora están bien Ah en las basuras Por cierto creo que ya no me avisan De la recogida de basuras Lo cual es bueno Ha funcionado esto de aquí Aunque no estoy seguro Si dejar esto Como reciclándolo o no Como vaciándolo o no Crimen Guay Tengo una línea De autobuses Que recorre Todo el barrio antiguo De la forma Más extraña posible Debería crear Una nueva zona Una nueva línea De autobuses Para ir para allá Recursos naturales Lo encontré Vaya Pues están en una buena zona Arborífera Tienen Buena cantidad De árboles Razonablemente cerca Podría convertir A mi industria En En bosque O como se llama ahora Tal vez Petróleo No tengo petróleo Nada más que tengo árboles Guau Guau Esto es una mina Esto es una mina Está el oso yogui Por ahí Robando cestas De De merienda A la gente Y esto es el parque De Yellowstone Y vamos a crear aquí Vamos a empezar A tirar árboles Y a construir Palillos En masa Para toda mi población Va a ser eso Ahí está el dinero Y mira Hay petróleo En el campo de golf Fantástico Podemos camuflar Toda la operación Del campo de golf Para sacar petróleo De ahí Ya está Ya está Ya está arreglado Y esto de aquí ¿Qué es? Tierra fértil No minerales Y tierra fértil ¿Qué es? Amarillo No tengo muy buena Tierra fértil La verdad Solamente aquí un poco ¿Aquí tengo petróleo? ¿Estoy montado Encima del petróleo? Esto es negro Estoy montado En el dólar Y no me había dado cuenta Wow Eso va a contaminar El aire Una cosa bárbara Pero podría Hacer mi industria Petrolífera Quietos paraos Paren las rotativas Cambio de planes Tenemos petróleo Y eso es bueno Zonas ¿Qué desventajas Tenía la industria Petrolífera? Perforo el suelo Hasta encontrar Hacimientos petrolíferos Impulsa la industria En la ciudad Aumenta la contaminación Del suelo Y el consumo de electricidad Ya tengo bastante Contaminación del suelo Aumenta Considerable Entre los ingresos fiscales Petróleo No renovable ¿Puedo cambiar Esta industria petrolífera Durante un tiempo? Chicos A sacar petróleo Maldita sea No me importa nada La salud de los ciudadanos Si queréis ventajas Fiscales Y lo que sea Las tenéis Todos Pero sacarme Ese delicioso petróleo Del suelo Y luego ya Os derribaré Y os pondré A cortar árboles Todo sea Por fastidiar El medio ambiente Maldita sea Estupendo ¿Cómo van mis barrios Por aquí abajo? Me piden un poco de Están Están Tienen espacio O sea que bueno O sea que bien La universidad Empezamos a hacer una universidad Aquí abajo Al lado del comercio ¿Por qué no? Pero Estoy pensando a lo mejor Si ponerlo en otro sitio La universidad Como voy a poner más Como voy a poner La zona comercial Un poco por aquí abajo A lo mejor Pongo algo por arriba ¿Está yendo a la mierda La industria? No Están cambiando Estarán cambiando El tipo de industria O sea He puesto industria Perrolífera nada más O sea que ahora Ahora tendrán que cambiar La industria Que hay Y construir otras Distintas Se supone Puede que la haya fastidiado No estoy seguro Pero si la haya fastidiado Le podemos echar la culpa Al gobierno Que soy yo O sea que mierda Pero bueno Voy a pensar en hacer una universidad Para que la gente se olvide de sus problemas Y a lo mejor estoy pensando Cambiar algún recuadro de aquí O O algo O poner la universidad aquí arriba En el sitio este Puede que sí Voy a poner la universidad Por aquí Al lado de la industria No es una buena idea Pero bueno No, espérate un momento Esto quiero que sea el Bronx Después Voy a derribar todo esto Y voy a poner un barrio De gente inculta Y incivilizada O sea que no Lo voy a poner aquí abajo Como estaba diciendo Lo voy a poner un poco más por aquí Y ya está Perfecto Crisis superada Vamos a hacer ¿Dónde está la universidad? Universidad Vamos a poner un campus grande Más o menos grande Empezando por aquí Tengo las líneas curvas Que no va a ser lo mejor Pero se puede cancelar Línea recta Fabuloso La universidad la voy a poner aquí Y la vamos a rodear De parques Y de zonas De viviendas Que van a ser super educados De zonas de viviendas De baja densidad Va a ser un barrio pijo Un barrio rico Un barrio bueno Madreta sea Y un instituto por aquí cerca Para que no tengan que moverse mucho Joder Ahora Universidad Aquí En todo el medio Fabuloso Parques Plaza con merendero Fabuloso Después de la universidad No apetece otra cosa Que una buena merendola Dos Uno a cada lado ¿Y qué es esto? Parque pequeño De eso nada De pequeño nada Parque infantil pequeño nada Parque con árboles Grande Haciendo esquina No puedo Está al lado de una cartera ¿Puedo ponerlo aquí? El caso es que esté cerca Que sea esto Lo más exquisito Porque a veces Quieres ponerlo Y a veces no juego ¿Ahí? Pues ahí Está un poco quisquilloso esto ¿Eh? Vamos Si sabes que quieres O sea Estás deseando poner el parque No sea que me falta dinero No Tengo pasta No tiene agua Ni tiene nada Ya lo sé La universidad Lo más en el centro De la ciudad Nada Hay que ser Hay que ponerla Alejada de todo el mundo Para que solamente La gente que quiera yo Sea suficientemente inteligente Aquí Acceso a la universidad Para unos pocos De eso de universidad Para todo Nada La pendiente es demasiado pronunciada Maldita sea Pues nada Que le den ¿Puedo poner otro tipo de parque? ¿Y un autobús para la universidad? Eso sí que puede ser Que lo haga Un parque pequeño Probablemente para los chiquillos Plaza con árboles Suficiente En el caso es que haya tonterías aquí Al lado Que quede todo estupendo Y ahora A plantar árboles A montones Eh Quiero topar Pregunto cómo Había una forma Nope Nunca sabré cómo era De poder plantar más árboles de una Pero bueno Vamos a plantar árboles Por todo esto Muchísimos Bueno Primero debería poner las zonas De baja densidad Vamos a Vamos a Hacer esta zona Vamos a poner Por aquí tal que así No Recto Ojalá hubiera una forma más fácil De cambiar entre líneas rectas Y líneas curvas Sin tener que irse al menú Seguro que la hay Pero no No la conozco Por ahí Estáis viniendo a la universidad ya Que no hay electricidad Que ansias vivas que sois Y vamos a poner aquí Residencial Pero de baja densidad Aquí van a estar Los elegidos Por ahí A lo mejor tendré que tirar Un poco de De electricidad para acá Para que la universidad Se quede funcionando ya Pero bueno De barrio Va a ser un barrio Bueno Maldita sea Si lo diré yo Y de baja densidad Exclusivo Nada que venga Todo el mundo A la universidad Solamente La gente Que se lo puede permitir Y que tenga una casa cerca A lo mejor Va a tener más ventajas Para ello Bien Excelente Vamos a poner un poco De residencial De alta densidad Por aquí Y un instituto Esta zona va a ser Madita sea Va a ser buena Y estoy sin dinero Otra vez Vamos a pedir préstamos Vamos a pedir un préstamo Grande Que si no Estoy esperando todo el rato Que me vengan el dinero Y así no avanzamos Un instituto por aquí Una zona un poco más Con más acceso Para todo el mundo Venga Y vamos a poner Yo que sé Comercio de baja densidad Aquí En el sitio ese bizarro En el triángulo ese Que se nos ha formado Y edificios de alta densidad Por aquí Al lado del instituto Y al lado de la universidad También aquí Otro barrio Así bueno De alta densidad Pero aún así Más exclusivo Y ahora me van a empezar A pedir industria A montones Si todo va Como se supone Que debería ir Y aquí En el otro triángulo Más pequeños negocios No tienen por qué Ser de alta densidad En los triángulos Estos que nos han salido Y aquí también Y ahora Oficinas Al lado del parque Va a quedar un poco feo Residencial de alta densidad Y oficinas Aquí Y aquí Ups Vamos a poner aquí Oficinas A la de la policía Por ahora La expansión de la ciudad Está pensada Está Más o menos pensada Y sí Todos los negocios Que abran En el triángulo ese Están relacionados Con los illuminati Vale ¿Por qué no tenéis electricidad Por ahí? Porque claro No hay ni un triste edificio Estáis todos desconectados Wow Bastante desconectados Se acaban de conectar ellos solos Buen trabajo Plantemos un molino No para celebrarlo Creo que no voy a poder Oh Pero puedo hacer Una central hidroeléctrica Ciudad de la ciudad No para Photolo Gotar